El Mejor reservar aquí ¿Por qué? Porque me cojo para la derecha Mejor reservar aquí ¿Para el otro lado? Sí y 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